Como todas las grandes historias, la del IICA se construyó con trabajo, tiempo y resultados. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, celebra en el 2022 sus primeros 80 años de vida. Cimentada en un historial de impactos en favor del bienestar de las comunidades rurales y el desarrollo agropecuario de las Américas. El cumplimiento de esa misión se apoya en una oferta de cooperación técnica innovadora y de excelencia, siempre en actualización y alineada a las necesidades de sus 34 Estados miembros. Son soluciones que se conciben y se implementan a partir de la acción de una red de expertos, distribuidos estratégicamente en 35 oficinas, que escuchan, proponen y actúan para ejecutar proyectos que agregan valor, generan arraigo, secuestran carbón, cuidan los suelos, refuerzan la seguridad alimentaria y nutricional, incrementan productividad e ingresos, potencian el comercio y contribuyen a la generación de un círculo virtuoso que jerarquiza la actividad agropecuaria y fortalece la vida rural. Son acciones que apoyan la transformación rural y agrícola de América Latina y el Caribe, contribuyendo decisivamente a la esperada y necesaria recuperación económica pospandemia. Esas soluciones, vitales para transformar y mejorar los sistemas agroalimentarios de las Américas, se nutren de los aportes y el intercambio de los equipos del IICA con sus socios, gobiernos, el sector privado, la academia, organismos internacionales de crédito y la sociedad civil, actores siempre referentes, locales, regionales e internacionales, en agricultura, desarrollo rural y sostenibilidad. Ese trabajo institucional, anclado en la ciencia y una profunda interacción con la tecnología, es el que consigue incrementar las contribuciones del sector agropecuario al desarrollo de los países, porque su foco está puesto en el bienestar de los habitantes de la ruralidad y en aumentar la resiliencia de los territorios y los sistemas agroalimentarios al cambio climático. A esta tarea se suma la de la formulación e implementación de las mejores políticas públicas adecuadas a cada circunstancia. El IICA entiende que no habrá un futuro próspero sin agricultura y que la agricultura de un mejor futuro debe ser intensiva en conocimientos, sustentable y socialmente inclusiva. Por eso contribuye a esa visión posicionando como activos estratégicos al sector agropecuario, a los sistemas agroalimentarios y a los territorios rurales, claves para generar empleos, ingresos y divisas y construir un desarrollo más sostenible. Promover esa nueva agricultura exigió la implementación de una profunda transformación en una institución que, modernizada, se proyecta desde su sede central en San José y Costa Rica hacia sus 34 estados miembros. El IICA de Puertas Abiertas es el concepto que sintetiza ese compromiso e incluye la creación del Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura, SIMAG, una propuesta educativa y sensorial sobre las tecnologías que modernizan el agro, la construcción de la Plaza de la Agricultura de las Américas y la Casa Rural y el FAP-LAB, especializado en innovación tecnológica para reducir la brecha digital rural. Este IICA de Puertas Abiertas también opera sobre una gran plataforma de gestión del conocimiento sobre agricultura y en una red de alianzas estratégicas que lo vincula a los principales centros de excelencia del mundo y con los que aborda temáticas supranacionales como la degradación de los suelos, la inclusión digital y la promoción de la innovación y el cooperativismo en favor de los agricultores familiares, de las mujeres y de los jóvenes rurales. Como puente para actuar con países, regiones, gobiernos, el sector privado, la academia y la sociedad civil, de modo de avanzar hacia esa nueva ruralidad, el IICA enfatiza en esa oferta de dimensión ambiental, colaborando para incrementar resiliencia y adaptación y contribuir para que la agricultura, los sistemas agroalimentarios y las comunidades rurales se sobrepongan a la vulnerabilidad climática, reduciendo también la emisión de gases de efecto invernadero y aumentando el secuestro de carbono. La conformación de alianzas y la puesta en marcha de programas para trabajar por y para los países pusieron en primer plano la capacidad de articulación del IICA, reflejada en el histórico consenso de los países en torno a los 16 mensajes que unificaron la posición de las Américas en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU. Esos mensajes reforzaron el papel irreemplazable de la agricultura y recordaron que los productores agropecuarios y los trabajadores de los sistemas alimentarios son un eslabón imprescindible y central, y que sin producción agropecuaria no hay materias primas para transformar en alimentos. También destacaron a la agricultura como una actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente, articulando trabajos a lo largo de todo el continente para resguardar y reforzar la sanidad vegetal y animal, el IICA, en camino a su centenario, también acrecienta día a día su vigencia al cumplir una misión sensible y estratégica, llevar paz y prosperidad a los territorios rurales y contribuir a un mejor futuro para los pueblos de nuestra América, ayudando a que la región consolide su liderazgo como garante de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental del planeta.